Bueno, estamos otra vez en 4 días, otra vez con Fer Cerraste la Semana Barrio, ganaste todos los partidos Te vi contento con la camiseta de River Sí, la verdad que sí, ahora un partido durísimo con Lionel En séptima, el Metropolitano Me había ganado el primer set, la verdad que jugando muy bien Aunque yo errando bastante ¿Volvió la fundación? No, no tanto fundación, el tema es que estoy... Por general erro mucho, bueno, acá en el ya categoría es un poquito más Altas tenés que meter más y no esperar tanto que te den Y eso fue un poco lo que pasó en el primer set En el segundo pude ajustar Iba perdiendo 1-3 y lo cerré 6-3 Y habíamos empezado también el tercer set bastante peleado Pero bueno, Lionel lamentablemente se acalambró fuerte Y no lo pudimos terminar, pero bueno 4-3 quedó 4-3 quedó Pero me quedo con una buena sensación de que pude al menos En causar el rumbo del partido y empezar a meter un poco más A veces como que la ansiedad me juega en contra Bien por vos que no se te fue la cabeza, que suele pasarte que... Suele, claro, el tema, bueno, ahora lo trato de internalizar Igual la adentro es como que se me va un poco la... Se me sale un poco la chaveta ¿Vas a explotar? ¿Algún día vas a explotar de vuelta? Sí, pero no, 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 pero creo que lo estoy un poco logrando y tratando de... Más que nada divertirme, pero divertirme jugando bien Porque tampoco... Tampoco es tirar pelota por tirar Bueno, ¿cómo sigue esto? No sé cómo quedaré ahora en el Metropolitano Me voy unos días de vacaciones Así que espero que no... Lo pido públicamente Que no me generen en World Covers Así que, bueno, espero seguir jugando Bueno, vas a descansar mentalmente Pero ojo, un mes fuera de la cancha No, no, un mes, no Tres semanitas, una en el medio Sí, una en el medio que voy a jugar Pero no, allá en Mendoza también tengo algunos desafíos que me están esperando Así que voy a seguir, algunos partiditos allá voy a mechar Pero voy a descansar, sin duda Bueno, ¿a quién le dedicamos este triunfo de hoy? Como siempre a la familia, la verdad que... Como siempre digo, son los que me bancan para que juegue tanto Porque la verdad que vine jugando con un ritmo interesante Y bueno, me hacen todo el aguante y me hacen hinchada Y vienen los videos y todo cuando llegamos a casa Así que a ellos Bueno, y allá te esperan con unos buenos vinos, ¿no? Y allá, sí, 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 seguro Ojo con eso, ¿cómo va a volver? Seguro No, no, vamos a mantener la línea Pero, sí, seguramente algunos... Un asadito Un asadito y todo, sí Allá la verdad que se pasa en una vida social importante Bueno, gracias por Por favor, gracias a ustedes